y buenas a todos compañeros un vídeo de minecraft y bueno hoy quiero hacer algunas cositas lo primero que quiero que todo el de no se apareen vale por tanto de diarles para dedos creo que nuestras valdrán para qué si que algunas se han quedado aquí menos 5 a las irán pillando todas vale es ahora se apagarán y he intentado hacer que un aldeano suba a esta guerra del todo pero ni un aldeano mayor ni un aldeano niño se queda abajo del todo porque no sabe nadar en cambio un aldeano mayor sube pero se ahoga entonces a no ser que tengamos arena de alma no podemos hacer que los aldeanos suban con facilidad tenemos que empujarles dando las hostias y al final se ahogan entonces necesitamos arena de arma para transportar aldeanos y para eso necesitamos ir al nether así que intentaré no es verdad en este episodio no podemos ir al nether porque si queremos ir al nether lo que necesitaríamos hacer sería hacer el portal y no lo puedo hacer ni abajo ni aquí en la aldea porque sería demasiado no imaginas que alguien se hace la casa o nada igual mira vamos a hacer el portal aquí vale pero antes de todo ves no está me se crafteo voy a craftear 9 de tolas 9 de tolas vale mirad no solo ningún material porque los tenía justitos me voy aquí brotes y jungla brotes y jungla bueno mirad coloco primero de a todas de abrir un hueco vale así así entonces ahora estas también que están apuntando hacia aquí entonces ahora sí es que están todos apuntando aquí pues mira una hacia ahora también aquí y el otro aquí y aquí igual este mecanismo no no hemos hecho ninguna temporada vale entonces hago sin cierro 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 vale me quedan dos vallas que gastaré no una dos tres vallas no cuatro tres ahora aquí 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 voy a ver si pudo me falta un cofre voy a craftear vale a ver voy a ver si puedo craftear vale aquí tengo el cofre lo voy a colocar aquí vale ninguna tolva tiene nada que yo sepa entonces todo irá a este cofre ya lo que quiero mirar si yo coloco una valla encima del cofre y se puede seguir abriendo sí entonces necesitamos dos vallas más que voy a meter a este árbol ya me dará vale vale me da ya tres seis vale 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 bien dejo la tierra vengo por aquí y la coloco aquí y aquí entonces me falta uno tú fuera entonces ahora mirad si yo tiro la piel de conejo la de carne de zombi y cualquier cosa ahí todo va a parar a este cofre vale entonces la piel de conejo la podemos tirar ahí que ahí no entonces lo que quiero hacer ahora es conseguir pollos porque así me puedo quedar yo FK en el juego y que la granja de pollos vaya chuclando ahí vamos así que es lo que tengo pensado hacer me he gastado bastante metal vale lo hay que decirlo pero valdrá la pena en un futuro vale le hemos dado el primer golpe vamos vamos con ventaja de golpes ahora bueno ahora vamos empatados vale ya vamos con ventaja y hemos ganado la batalla de golpes y ahora lo avanto de dos de tres golpes me parece si le hemos dado tres y me da tres tres esmeraldas ahí tres tres enderpearls de phantoms no que pesado vale me voy a equipar los pantalones y esto que protege más que el caso que llevo perfecto poco a poco vamos mejorando la armadura y lo que quiero conseguir son pollos si voy a hacer una transición y cuando los consiga pues ya volvemos vamos a ver ok Gracias. Vale, vale, ya tenemos aquí Los dos polluelos A ver, que vengan Tampoco estaban muy lejos Hay que decirlo, estaban aquí cerquita He visto dos juntitos Y yo me los llevo Evidentemente me parece que habían más, un poco más a lo lejos Pero Cierro Pum Y todo aquí Sigo aquí y voy a dejar esto Por ejemplo, yo me quedo Voy a poner la velocidad del juego alta, vale Para que lo veáis, yo que sé, al 50 Van a poner pollos más rápido La luna va más rápido también Bueno, no sé ¿Cómo? ¿Quién mata? ¿Este esqueleto me acaba de matar a un pollo? Muerte ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué miras? Hombre dos parguelas Me voy a tirar esto Vale Entonces Ahora Yo me puedo quedar Por ejemplo aquí En 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 creativo Por ejemplo Que no me maten O me hago una estructura Para que no me maten Y pongo Y entonces me quedo aquí FK Y van tirando huevos Y yo no he de recogerlos Me van llegando aquí Que mira, ya han llegado todo esto Si Así que va bastante bien nuestro funcionamiento Además que nos va a venir muy bien Las plumas De estos pollos Porque Con las plumas Conseguimos esmeraldas Así que Bastante bien Algo que voy a hacer Y va a ser Que va a ser Vamos Ya mis mitos Abrir nuestro mapa Al localizador Y me voy a poner En esta mano ¿Vale? Y poco a poco Lo iremos rellenando Porque si no Tenemos siempre el mapa ahí vacío Y no me gusta Vale Voy a ir a por carabazas Bueno, pero el mapa Pues lo iremos rellenando ¿Vale? Así que es verdad Que la gran Bueno, la gran Costos estarían La gran mayoría de costos Estarán en un borde ¿Vale? Pero Uy Estoy pegando en el pico Muerto Tú que miras En un momento Viene una tontita ¿Y tú qué? Con mis semillas de calabaza Venga A nivel 25 ¿Y tú qué? Para acabar el nivel Pues venga, muerto Si es que de verdad No sé para qué os enfrentáis a mí ¿No ves que cada vez que viene Eso Que venís Es peor? Ay Bueno, te voy a ver Que me acabo de dar cuenta Que lo hacía el juego Sigue en 50 A ver si habrán puesto huevos ya No Pero nada Voy a ponerlo Ajustes Espero que no me maten Tres Pesado, eh Uy Que bien Pero bueno Me encantaría Saber que quería hacer Alguna cosa Que yo pudiera estar FK ¿Vale? Que asco con la de lentitud ¿Eh? Que guarindonga Con la de lentitud Venga, muerto Pero bueno Así puedo al menos Estar FK ¿Vale? Y no Es porque Yo estaba recordando Jope antes Me quedaba Todas las noches FK ¿Vale? Con el Con el Este de Me quedaba siempre FK Con el este De generación De zombies Que bueno Es verdad Vosotros No lo vais a ver Pero yo tenía O sea Intenta hacer ¿Por qué Los creepers Están Compinchados Contra mí Acabais de ver Cómo me acaban De explotar Dos Dos creepers Uno me ha empujado Al otro O sea Ahí han hecho Mucho team ¿Eh? Han dicho Tim, 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 tim Y pum Venga Uno Y dos Joder Si que les Yo que les he hecho Para que estén así Enfadados Yo no recuerdo Haber hecho nada malo A ellos Voy a dejar esto Así un poco bonito ¿Vale? Y voy a continuar Recolectando Estaba diciendo Que yo intenté Grabar una serie 4 La cual estaba Guay Pequísima Pero O sea Me olvidé subirla ¿Vale? Porque siempre guardo Ahí un montón Igual que ahora Tengo un montón De episodios guardados Y no los subo Pues igualito No te creo No te creo No te creo Como me maten Como me maten Con todo mi loot Vale ahora Por fin Es que A veces que el agua No se pone bien Como nosotros queremos Vale bien Otra esmeralda Muy bien La verdad que con estas espadas Consiguen Bastantes esmeraldas No hace falta estar ahí Constantemente Voy a apiar todo esto Porque Ahora vais a ver Lo que estoy Preparando ¿Vale? Para la armadura Porque he dicho Que leche Ya que hemos encantado Todo 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 Pues Ya que tenemos encantado Todo Bien hecho Pues vamos a Vamos a empezar Con la armadura A ver No voy a empezar Comprando encantamientos Y metiéndoselos Pero si Lo que si que voy a empezar Va a ser A coger A preparar Las esmeraldas ¿Vale? No voy a coger Ni los libros Simplemente voy a tener Las esmeraldas Aquí por ejemplo Una fila O no Una fila de cuatro Con Bueno ahora lo veréis ¿Vale? Con tantas esmeraldas Para este Bueno Ahora os voy a enseñar Que ya lo he hecho Y ahora si Que queremos ¿Es el mismo? No Ahí si Ah mirate El cerradito zombie Que encontré Que queremos Yo que se Encanta Que tenemos experiencia Va a encantar La madura entera Con reparación Pues venga Reparación Que quiere Y no No se puede conseguir Esmeraldas Ya las tenemos todas Que queremos Protección cuatro Pues venga Protección cuatro Que le metemos Sin esperar Sin tener Que estar ahí Recolectando Ya lo tenemos Pues esa es mi idea Y como veis Mira Veintiséis 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 Lo justo Va a tener Toda la armadura Con reparación Ya que tengo Estoy empezando A ahorrar En treinta y uno Treinta y uno Son los que necesito Para La armadura Osea para Lo de protección Así que He empezado ya A ahorrar Lo de protección Y así Cuando queramos Meter la protección O cualquier movida Pues Ahí está Me he dado cuenta De que perdimos Las ender pelts Ahí en su momento Cuando Cuando Se me borró El mundo Y tuve que Utilizar la copia Resulta que En la copia No habíamos conseguido Tantas Ender pelts Pero bueno A ver Tampoco Eran igual Cuatro Ender pelts Tampoco Porque por ejemplo Ahora mismo Estamos comerciando Bueno Ahora mismo No pero Vamos a comerciar Eso sigue funcionando Oh Esperaos que puedo Desblocar el siguiente libro Llele Que es Que es Que es Que es Que es Que es Afilado 5 Me cago Me cago en tu Me cago en tu Tú que me sale Mucho más barato Afilado 5 En vez de Este Esta mierda Te voy a cambiar Ahora eh Ahora este tío Lo voy a cambiar Porque me cago En su Tío Que me Que me ha afilado 3 por 32 Y Va Más barato Tío Es que Yo a veces Que no sé Por qué soy tan tonto Pero bueno No yo creo que voy No yo quiero comerciar Con esto Tú Dame miradas Bien Clarigo Igual te voy a enseñar Esto Muy bien Pues ven Ven Me voy eh Me voy Ven No te lo No te lo puedo comerciar Ahora vienes No Ahora bien Esto Mirad esto Que me encanta Vale Ahora esto Vais a ver Ok ¿Queréis libros? Bueno A ver Voy a dejar Las esmeralditas Aquí A ver 7 más 12 19 Perfecto Juntamos Todo Papel 10 Voy a dejar Esto aquí Y pues nada Todo Perfecto Voy a dejar La pala Aquí Que me está estorbando Perfecto No Mirad Ya tenemos Para uno de protección Que posiblemente se le mete a la pechera Si lo cogemos hoy Que no va a ser el caso Y bastantes Cositas Divertidas Vale Pero mira Ahora lo que a mi me interesa Es coger esto Coger alguna pedernal Que de tener por aquí Mira aquí está Coger un Lingote Y ir Al Nether A ver No voy a ir Así Chetado Simplemente Entro Para ver el bioma Vale Pero ya está Voy a intentar no morir Que llevo No no mira Al Nether Como no voy a ir a luchar Vale Llevo Una pieza de oro Dejar todo mi chetado En este cofre Todo lo que tengo chetado Bueno Todo lo que no voy a necesitar La hacha esta Sí El pico La poción Sí Cube de agua No La comida Sí Voy a llevarme esta espada Vale Pues simplemente muero Vale Porque No me estoy llevando El luchetado Para luchar Pero Si me llevo El luchetado Para luchar Y si me juntan Y muero igualmente No me va a servir De nada Así que prefiero Morir Con loot Yordo A morir Con loot Porque o sea No me sale a cuenta No me sale a cuenta Arriesgarme Solo me sale a cuenta Arriesgarme Vale Me sale a cuenta Arriesgarme De esta manera O sea Me sale a cuenta Arriesgarme De esta manera A no arriesgarme De la otra manera Que es Más riesgo Pero no mucho Sabéis Que luego Me puedo jugar Bastante la vida Llevo la poción De soto instantánea Porque ya voy a saber Como me voy a dejar tocado Ay No A ver En el pueblo Vale un poco lejos De mi guarida A ver Mira Aquí es un buen sitio Y tampoco Que sea un portal Aquí Chetadís Un portal Pues muy básico Con cuatro bloques De arena A los lados Que es el primer No material que tenemos Aquí Es siempre vista Me cago en ti Y así mira Como van a vivir Por aquí Cerca del pueblo Para tenerme Controlado Vale Para cuando Seguro que me van a tener Muy controlado A mi Porque ya que llevo Jugando más tiempo Me caigo Y mi arena Aquí está Uno Dos Tres Vamos 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 Es que cuando He visto Mi personaje No estaba Shifteando Y han dado Vamos He notado Mi corazón A mil Cuidado Cuidado Que Mírate las Partículas A ver si vuelven A aparecer Bueno Aquí encima Tenemos lava Vale aquí Pero si veis Las partículas Que en el ambiente Mirad Ahí O estamos En En bioma De De bosque azul Vale O estamos En No Bioma Estamos en bioma De bosque azul Si o si Que yo sepa Ahora mismo No hay ningún Otro bioma Que tenga Estas Partículas A ver O que ya me acuerdo O ruca negra O ruca negra Vead Mirad Tenía yo la razón Yo tenía razón Cuidado 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 Me cago en todo Vale No Parece No puedo ir mucho Así que Simplemente Hemos hecho el portal Vale Hemos pillado Un poco de oro Esto Ni lo voy a pillar Vender Ya aquí Machetado Vale Al ya saber Que es una zona Medio segura Vale Si quitamos Que tenemos Anda mira Esta es una zona Medio segura Que tenemos Un estanque De lava encima Esto lo voy a romper Con el pico de fortuna Mejor Vale Así que bueno Aquí en el nether Voy a despedir Vale Mejor en el mundo normal Porque no voy a ser Que me pase nada Así que El título Ya lo tengo Y va a ser El título Abertura del nether Vale Tampoco Tampoco va a ser Aquí nada Especial Y bueno Quería comentaros Que en esta serie No voy A hacer Demasiados eventos Vale Pero tranquilos Que ya Habrá eventos Cuando todos Entremos Porque claro Si no entra Casi nadie En el mundo No puedo hacer eventos Así que bueno Aquí voy a dejar El vídeo De esto Share like Compartir Se agradece Y bueno Chao Chao